¡Ay mi quexal! ¡Ay mi ficha! ¡Mi quexal! ¡Miren! Se ganó mi saludito a la cámara en la mira con cariño ¡Es una broma! ¡Quisto la cámara! ¡Ay mi zapato también está desamarrado! ¡Ay suelagrán! ¡Ay no! ¡Me cuesta tener mi equilibrio! ¡Ay mi sombrero! ¡Se me cae! ¡Ay Jesús! ¡Se me estaba cayendo! ¡Ay no! ¡Se ganó mi saludito a la cámara en la mira con cariño! ¡Es una broma! ¡Ay mi quexal! ¡Se me cayó! ¡Ay otro quexal! ¡Yo a ver dinero en todo esto! ¡Ay un mi quexal! ¡Una mi cinta! ¡Ay que bueno! ¡Ve! ¡Un quexal! ¡Ay! ¡Ve! ¡Otro quexal! ¡Ve! ¡Qué bueno! ¡Ay mi cinta! ¡Mi cinta! ¡Se me cae! ¡Se me cae! ¡Ay mi cinta! ¡Se me desamarró mi cinta! ¡Ay fue el agrado mi cinta! ¡Está desamarrada! ¡Se me desamarró mi cinta! ¡Ay fue el agrado mi cinta! ¡Está desamarrada! ¡Ya la amarré! ¡Amigos! ¡Ya sé que les gustó esta broma! ¡Usted dale like, comente y comparta! ¡Y nos vemos en el próximo video!